¿Qué pasa, manes? Aquí el OPI 23, rumbo a la Eurocopa, España-Alemania, nos vamos pa' Stuttgart, de la mano de Adidas. Vamos, que arrancamos desde Barcelona, ya vine ayer aquí desde Llambreu, ahora dice noche aquí y ahora pa' el aeropuerto y pa' Alemania, Deutschland, a Caprichulia. Y aterrizamos, ahora hoteluco, elástica de la selección y a volar, pa' el estadio. Tenemos habitación, vamos a hacer un room tour, llegamos, aquí la entrada, duca, tal, espejín, vale, estoy en la habitación, está mal, oh, oh, Mr. González Moriñón, wow, wow. La vuelta, aquí la entrada, formatín, simple, bañera, y aquí el tron. Yo, bueno, ahora sí, ya estamos preparados, vamos a salir a dar un buen tucu por aquí por Stuttgart, a ver si hay, ¿eh? ¡Mejunje! Págenos, desde Qatar, chaval, nos reencontramos en Stuttgart, Sergin, vamos, vamos, ¿qué tal? Auténtico fenómeno, ¿qué? ¿Nervioso? Tengo muchas ganas, tío. Yo estoy nerviosito también, ¿eh? Buah, es que allí al final anticipa esto, ¿eh? Esto va a ser auténtico cine, si me preguntan. ¿Qué hacemos? Ganar. ¿Ganamos? Ganar, yo digo 1-0, algo justino, algo ahí apretauco, pero bueno. Yo creo que pecheamos. No, 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 contra, contra gafe, haces el contra gafe, contra mufa. Yo digo eso, vamos a pechear estrepitosamente además. ¡Callao! Dicho queda, ¿será contra la gafe o será...? Veremos en unas horas. ¡Vamos! Vamos a ver, qué historia esta gente, ¿eh? Contar, contar, a ver, hazme un resumen rápido. Aquí hemos venido del Interrail y nos hemos cogido un tren a las 4 de la mañana en África. Cuatro trenes, dos horas dormidas y no vamos a ir ni a terminar el partido, solo para venir aquí a ver a España. ¡Vamos ahí! ¡La peña de Santander arriba ahí, joder! ¡Vamooos! ¡Viva Asturias! ¡Viva el Nano! ¡Gracias chavales, que disfrutéis y que ganemos, ¿eh? Encantado de conocerlos. Igualmente, tío, ¿eh? ¡Gracias! ¡Aquí estamos! ¿Qué pasa, Guajinus? Se reencuentra, se reencuentra el triplete, chavales. ¡Estique y es! Desde Qatar, Guajinus, desde Qatar. Ya llovió un poco, ¿eh? No, qué mal lo pasamos. Pero sí, muy mal. Muy mal, porque esto no se podía hacer. Esto que estamos haciendo, no se podía hacer. No se puede. Bueno, pero España es esto, entonces España necesita de esta persona. ¡Me funge, me funge! No, España, me habéis de una vez, ha hecho un pacto. España es el único país donde sabes que todas las personas son borrachas y nadie se lo pelea. Un pacto, ¿eh? Pero de manual. Ahora dime cómo vamos a quedar hoy. Hoy, 3-0, Patrick. 3-0 en los países. ¡Hostia! ¡Hostia! Bueno, nada. Grindo por ello. ¡Viva! Entro en la fanzone feliz. No dejen de entrar con agua, pero sí con cerveza. O sea, ahora mismo Alemania acaba de pegar un upgrade en mi top países que amo, pero muy heavy, ¿eh? Alemania Starter Pack. Basu y Salchicha. ¿Qué es lo que? ¿Gayu, vamos a ganar hoy o no? ¡Ah, hombre, no! Sí, ¿no? Fácil, fácil, ¿eh? Joder, a eso venimos, a eso venimos. Exacto, no, tío. Simple, grande, grande. Pues eso, Starter Pack. Basu más Salchicha. ¡Y a ganar! 3 de la tarde. La Peña ya está llegando aquí a la fanzone y nosotros estamos saliendo para ir al estadio. El día increíble. El día increíble. El día increíble. Tuvimos que ponernos del taxi, Peña. Tardábamos más en coche que caminando. ¿Qué calabana hay aquí para atrás? Esta Peña va para el estadio 2. Media horina. A ver si pillamos un basu por el camino para no llegar así muy desfondados, pero por lo demás, en orden. Este autobús tiene historia encima. Estamos en los aledaños, Peña. Aquí detrás está el estadio. Estamos buscando dónde pillar un basín, pero bueno, guay, ¿eh? Ya estamos aquí donde el Mercedes-Benz Arena o Estadio. Muchísimo ambiente. Ya veis aquí a toda la Peña juego. Y nada, para adelante. Y es lo que hay. Bueno, tíos, es que me encontró Fernando Hierro aquí. Oye, coño, oye, tú. Ya has ido, te has jugado. Controles pasados, guajinos. Vamos pa' dentro. Bueno, vamos pa'l estadio. Paso en mano, ¿eh? Si me preguntan esto, ¿y es cine? Birra y pa'l estadio. Alemania, os quiero muchísimo, pero tenemos que eliminaros, ¿vale? Adina, te pasaste al fondo. ¡Vamos, carajo! ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura! Tutu 8, cambio, entra Olmo por Peri. Lesión, sin tarjetes. Se está repartiendo a Alemania lo que no te ha escrito. Bueno, veremos a ver qué pasa. Falta súper peligrosa. Frontal del área. Amarillo para Rüdiger. Para mí, con Olmo. ¡Madre mía! La picaresca, tío. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Bien, bien, bien. Bien. Rulas, ¿qué? Me cagaba, me estaba sufriendo. Arriba, joder, arriba, hostia. Está mal, vamos, vamos. ¡Vamos! Al descanso, lleguen los vasos. ¡Vamos! ¡Vamos a ganar con gol de Olmo! ¡Gol de Dani Olmo! Veña, gol de Dani Olmo, 1-0. Alemania rascando, cero tarjetes. Era mucho, pero estamos arriba, enmarcador. ¡Seguimos! ¡Gol de Dani Olmo! 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 ¡Gracias! 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 ¡NewsHHHH! ¡Que acabamos de echar a Alemania, en su casa ! ¡Gracias! Después de las fotos que os acabo de poner Increíble Experiencia 10-10 No hay más Y ahora semis Let's go Vamos Bueno guajinos Y hasta aquí el vídeo Tengo ahora que pillar el taxi Para ir al aeropuerto Y poner rumbo a Mallorca Y de Mallorca para Asturias Así que nada Muchísimas gracias Por Belu Muchísimas gracias Adidas Por traerme a esta aventura inolvidable Y bueno si os gustó Deja tu me gusta Y comparte y comenta Vale Venga Chao